Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos en la ciudad de Iquitos, en la plaza Sargento Olores, ¿no? Como verán, estoy presentándoles los lugares más chicos para venir a comer o buscar un lugar donde la tía que vende hamburguesa o el tío que vende canchita, que es esta, la plaza Sargento Olores. Les voy a mostrar, sí, que acá tiene bastantes sitios o locales para poder visitar y compartir con la familia. Tiene esta chifa pollao, dice, chifa pollería en esta esquina. Vamos a enfocar bien. Y ahí tienen estos rincones también, cevicherías, como este de acá. Hay un carrito que se llama Hola Chaufa, que está cerrado, que está aquí. Están ahí los chicos que hacen ejercicios. También tienen, por allá tienen bodegas, en esa esquina. Y al fondo está la Municipalidad de Mainas. Está el árbol, la plaza central. Es eso. Ah, ya, ya, ya es una bandada de aves. Tenemos en el fondo la Municipalidad, como les comentaba, de Mainas, el árbol navideño. Más allá también hay más bodegas, bollerías. Y lo que más interesante son los camiones que ven aquí, full trucks. Después vamos a acercarnos para que ustedes vean. Hay un montón de lugares. En este caso hay cremoladas, gente que vende cremoladas, hamburguesas, salchipapas, de todo. No sé quién se pueden quejar y pueden venir a este rincón. Les sigo comentando en unos minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Bueno amigos, continuando el video, estamos en el medio de la plaza Sargento Olores. Estamos con una bonita toma. El clima está caminando, parece que quiere llover. Ven al fondo las nubes. Vamos a hacer la de telecove. Este tipo de paisajes solo los encuentro acá en Iquitos. Así que sean bienvenidos todos. Desde cualquier lugar del planeta. El clima más tranquilo, cálido y alegre se está acá. Está aquí en una ronda de la misma plaza. Ahí es zona para niños también. Si tienen niños pueden venir. Ahí están divirtiéndose, pintando. Ahí venden juguetes dulces, ¿no? El clásico algodón dulce. Y bueno, acá tiene al Sargento Olores. Me imagino eso en base a quien se han inspirado en la de la plaza, ¿no? Más sobre este soldado héroe del Perú. En la descripción del canal. Muy bonita plaza. Su arquitectura me gusta. Como verán, aquí está. Vamos a hacer una pausa y nos vamos para los carritos de comida. Chau. Bueno amigos, continuando los lugares o points. Acá tenemos restaurante pollería Don Noé. Y en su costado, en la esquina, la pollería Pío Pío. Restaurante también. El Ministerio Público de Loreto está aquí. Y bueno, más tiendas. Tenemos acá el carrito de Diesel Sultán. Vamos a ver qué venden. Hamburguesas. Yaguarmas Panes, dice. Ya saben, si les gusta el yaguarma, ahí encuentran. Más adelante tienen, ¿qué dice? Cocodrilo, ¿qué? Burger, ¿no? Cocodrilo Burger, ¿no? No, este ya lo vimos. Este es yaguarma. Y este es cocodrilo Burger. Vamos a ver. Y cerca está la otra que es Brother's Burger. ¿Sí? Bien, ahí al fondo tenemos una imprenta. Los que quieran hacer diseños, pueden plasmarlos allí. Adentro, al costado hay una Lulú Market. Es una tienda. También venden hamburguesas. O sea, tienen diferentes opciones. A eso quiero llegar. A donde quieran estar, Sargento Lórez, plazas Sargento Lórez, señores. ¿Sí? Precios diversos. Diferentes, no sé, gustos. Diferentes platos. ¿No? Y nos vamos acercando al más emblemático. Ustedes ya deben saber por qué, ¿no? Un carrito de comida que tiene un personaje conocido por todos en el universo de Star Wars. No me pagan por el auspicio, pero ahí vamos con fe porque yo he comido. Y es rico. Y es rico. En la esquina tienen regalos para sus novias, perdón, para sus novias o su esposa. Hay globitos, ositos de peluches. Ahí mecánica, perdón, heladería. Tienen acá los Juanes, Juanes, Juanes que le dicen. Juanes de arroz, de yuca, de tamales y humitas. Y bueno, ahí nos vamos, les vamos a presentar el último carrito que tenemos, el Chubu y Burger. Muy conocido por nosotros, porque ya hemos comido varias veces. Y esperemos que ya hayan preparado nuestro plato. Esto es todo por hoy, amigos. Me voy despidiendo. Cuídense, no olviden compartir, suscribirse y dejar sus comentarios. Denle like al video por favor y sigan visitándonos. Gracias, chao.